Vamos a ver cómo se alimenta o cómo se distribuye el suministro eléctrico en un camión escenario. Aquí podemos ver la empresa que suministra los grupos electrógenos y aquí podemos ver cómo se está utilizando un grupo electrógeno para el camión escenario. Concretamente salen de este grupo electrógeno varias acometidas. Podemos ver aquí arriba una salida trifásica con conector ZTAC, concretamente es una salida de 63 amperios. Aquí abajo tenemos otra salida ZTAC de 32 amperios. Y por último tenemos una tercera acometida que también se dirige hacia el camión, también con conector ZTAC, también una toma de 63 amperios. Si seguimos el cable de la acometida de 63 amperios vemos cómo viene hasta el camión escenario. Y fijémonos que luego teníamos las otras acometidas, otra de 63 y la de 32 que van a ir a otros equipos, a otros centros de carga ya fuera del camión escenario que solamente va a utilizar el de 63. Pues bien, ese ZTAC de 63 amperios viene reflejado aquí en el interior del camión escenario a través de estos dos cuadros. Fijémonos que concretamente ese ZTAC de 63 amperios llega hasta este protector magnetotérmico general, que además también lleva protector sobre tensiones aquí, con este interruptor de la izquierda, que está para proteger en caso de que fallara el neutro. Una vez tenemos el general, ya pasamos a dividir esa trifásica en las diferentes fases, en las tres fases llamadas fase R, fase S y fase T. Cada una de estas fases, como vemos, empieza con un interruptor diferencial para proteger a las personas y con su botón de test para comprobación de que funciona. Y luego vemos cómo lleva tres magnetotérmicos monofásicos, ya que es una fase R monofásica. Cada uno de estos magnetotérmicos suministra la corriente y protege los equipos de un tercio de un puente de luces. Fijémonos, este primero va a proteger al puente trasero, pero no al puente entero, sino simplemente a un tercio. Fijémonos, porque la fase R tiene un tercio del puente trasero, la fase S tiene otro tercio del puente trasero y la última fase, la tercera, también tiene una parte del puente trasero. El puente trasero de iluminación lo podemos ver aquí arriba, fijémonos, eso quiere decir que un tercio de este puente lo lleva, lo suministra a través de ese protector magnetotérmico de la fase R. Otro tercio lo lleva la fase S y otro tercio lo suministra la fase T, protegidos con su debido magnetotérmico. Y lo mismo ocurre con el resto de puentes, fijémonos, el puente central viene nuevamente protegido con un magnetotérmico de 16 amperios, pero solamente un tercio en la fase R, otro tercio en la fase S y otro tercio en la fase T. Y que podemos ver reflejado aquí arriba, este sería el puente central, puente medio y un tercio es de una fase, otro tercio es de otra y otro tercio final es de otra. Pero lo interesante es que no coinciden esos tercios, por ejemplo, podría ser que este primer tercio del puente trasero sea la fase R, pero este primer tercio del puente central sea la fase S o la fase T. De tal suerte que los tenemos alternados y así no se apagaría la misma parte del escenario, es decir, que si nos cae la fase R no se nos apagarían todos los focos de allá al final de la izquierda, sino que a lo mejor se apaga un tramo de aquí, el tramo del fondo y el tramo medio de aquí del puente central. Aquí lo vemos, por tanto, fase S, un tercio del puente trasero, un tercio del puente central y otro tercio del puente frontal, pero diferentes esos tercios a los que lleva la fase R. Y lo mismo la fase T, que lleva otro diferencial con tres magnetotérmicos de 16 amperios, pero que protege un tercio nuevamente diferente del puente trasero central y frontal. Por otra parte, podemos ver cómo también esa fase R, S y T continúa alimentando a otros equipos. En este caso, si este primer cuadro era para iluminación, tenemos aquí ya el de sonido. Nuevamente, la fase R también en monofásica alimenta a las tres cajas superiores, tops L, de la NRA izquierda, y a las tres cajas inferiores, tops L. De abajo del line array izquierdo, debidamente con su magnetotérmico específico de 16 amperios, ya que nos ha dicho el técnico que aproximadamente cada caja de line array consume casi 2 amperios. Por tanto, si tenemos protección de sobra, ya que tres cajas por 2 amperios son 6 amperios, y si compran dos más, pues tendríamos 10 amperios y hasta 16 todavía tendríamos un margen. Y lo mismo tenemos aquí con la fase S, que va a alimentar y va a estar protegida por dos magnetotérmicos. El primero va a ser para las tres cajas de arriba del line array derecho, y el siguiente va a ser para las cajas de abajo también del line array derecho. Nuevamente, pues ahora mismo serían 3 por 2, 6 amperios de consumo en cada uno de estos magnetotérmicos. Y luego tenemos la fase T, que lleva los subgraves L y R. Tenemos tres subgraves con este magnetotérmico, y otros tres subgraves con este otro magnetotérmico. Recordemos que los subgraves consumen un poquito más, tal vez 3 amperios, por tanto, 3 por 3 van a ser 9 amperios, y aquí 3 por 3 otra vez 9 amperios, hasta 16 todavía tenemos un margen de sobra. Por último, tenemos nuevamente la fase R, que va a suministrar alimentación a diferentes bases que tenemos en la pared, y que se llaman control L, control R y DJ central, protegidas debidamente con su interruptor magnetotérmico. Luego, fijémonos que el control L sería la toma mural que tenemos allá al fondo en la izquierda, luego tendríamos la central, correspondiente a esta regleta que tenemos aquí en el centro, y por último, el control derecho correspondiente a esta regleta que tenemos aquí en la derecha, y que en este caso vemos que está suministrando alimentación al procesador DAS DSP226, que es el que distribuye la señal de audio a los diferentes sistemas de Line Array y subgraves de DAS. Además, tenemos otra toma trifásica correspondiente a base 2 pantalla, que hace referencia a este Z-TAC trifásico que tenemos aquí, y que se va a utilizar cuando pongan las pantallas en el camión escenario. Por último, tenemos también en trifásica efectos L y efectos R. Vamos a ver, por ejemplo, efectos R, siendo los dos iguales, efectos R, va a ser este Z-TAC de 32 amperios, que tenemos por este lado, aquí lo tenemos, y que corresponde a este cuadro que tenemos aquí, y que va a suministrar alimentación por un lado en monofásica al polipasto eléctrico, al motor de elevación que tenemos aquí, sujetando el Line Array, y luego tenemos otras tomas, por ejemplo, para las máquinas de fuegos artificiales, de confeti, etc. Aquí tenemos el Z-TAC trifásico de 32 amperios, que viene de efectos L, y que corresponde a este cuadro que tenemos aquí. Fijémonos que el cuadro ya tiene salidas monofásicas, el eschuco de color azul, y por ejemplo, con este eschuco, con este cable, va a alimentar al polipasto eléctrico, al motor de elevación del Line Array izquierdo, que tenemos aquí, justo a la izquierda del escenario. También podría servirnos ese cuadro para alimentar cualquier máquina de efectos que pongamos aquí en la izquierda. Por ejemplo, aquí podemos ver un cañón de confeti, aquí tenemos los tubos, y aquí tenemos la máquina de confeti, que también podría conectarse, como vemos, en monofásica, a través de ese eschuco, a esa cajetín si quisiéramos. Como vemos, también va en monofásica. En este caso, se ha puesto en otro cuadro, pero también podría ponerse aquí todo lo que son efectos en la izquierda, a través de este cuadro correspondiente a efectos L. Por tanto, esta es una de las propuestas de suministro eléctrico de un camión escenario.